... Michoacán prepara el Teatro Mariano Matamoros como platillo fuerte para la conmemoración del Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia. Este, considerado como una obra cívica de gran contexto histórico, contribuirá con otras obras que se ha hecho para esta magna festividad. El gobierno del estado ha definido que sea la obra de San Luis de la Morte, el Bicentenario, está la reconstrucción, la remodelación, por hechos, del Teatro Matamoros. El Teatro Mariano Matamoros ya está bastante avanzado y este teatro va a ser la obra civil del Bicentenario. El teatro lleva un gran contexto histórico porque fue ahí donde el 3 de febrero de 1814 fusilaron al cura liberal mexicano Mariano Matamoros, quien participó en la Guerra de Independencia junto a José María Morelos y Pavón, informó para Raíces Ángel Perea.